Muchos de vosotros me estáis preguntando estos días Oye, el PC Gaming este que montaste con tus alumnos en clase ¿Es compatible con Windows 11? Pues bien, en este vídeo me voy a centrar en ver la compatibilidad de este PC Gaming con Windows 11 Os mostraré todo el proceso que seguramente es aplicable también a aquellos PCs que tenéis en casa Os haré un recordatorio también de los dos principales componentes Como son la placa base de Gigabyte y la tarjeta gráfica de Aorus Así que nada, si queréis ver compatibilidad y cómo actualizar a Windows 11 No os perdáis el vídeo En este vídeo os voy a mostrar cómo actualizar a Windows 11 nuestro ordenador gaming Y lo más importante, ver si nuestro hardware principal es compatible Os recuerdo que la placa que montamos para dicho ordenador gaming Es una Gigabyte B550 Vision D Una placa muy equilibrada que aunque no está directamente relacionada con el mundo gaming Nos está dando un muy buen rendimiento Tanto para jugar como para ejecutar otras aplicaciones en el ordenador La placa tiene un muy buen diseño en color blanco Acorde a todo el resto de componentes que hemos elegido de Corsair Está muy bien construida Además también incorpora conexión Wi-Fi Con lo cual no vamos a tener que andar con adaptadores ni nada Simplemente colocamos la antena en las roscas correspondientes de los conectores traseros Y ya la podríamos conectar a nuestra Wi-Fi de casa Os recuerdo que esta placa es una placa AMD Con lo cual nosotros hemos montado un procesador Ryzen 5 Concretamente el modelo 3600 Que es compatible con Windows 11 Además también lo que es la memoria en estado sólido Hemos montado un NVMe de Corsair Dos módulos de memoria RAM Concretamente de 8 GB cada uno Y como veréis más adelante Una tarjeta gráfica de Aorus Y en este vídeo también os mostraré Si esta tarjeta gráfica es compatible con Windows 11 La placa de Gigabyte es muy rica en puertos Concretamente como podéis ver PS2 Contiene USB de varios tipos USB tipo C DisplayPort HDMI Conectores para las antenas Wi-Fi Que os comentaba Dos puertos Ethernet Y también una tarjeta de sonido integrada Con salida de audio óptico Pequeños detalles de las placas de este tipo Es que fijaos La placa de Gigabyte Ya incluye un testeo digital Es decir, tiene un display de 7 segmentos doble Que nos va a mostrar los numeritos correspondientes A todo el testeo de hardware Que se produce cuando arrancamos nuestro ordenador Ya no tiene estos pitidos antiguos Y que nos permite averiguar si tenemos algún tipo de incidencia en la placa Nosotros en nuestro caso no tenemos ninguno Ahora que hemos hecho un pequeño recordatorio de lo que es la placa base El modelo de Gigabyte elegido Que digamos es la piedra angular para actualizar a Windows 11 Porque nos va a indicar la compatibilidad con nuestro equipo Vamos a ver a nivel software como realizar la comprobación de compatibilidad Y también como llevar a cabo la actualización de Windows 11 Sin hacer una instalación limpia Es decir, llevando a cabo una actualización Veréis que es un proceso muy sencillo Antes de realizar la actualización a Windows 11 Nos vamos justo aquí abajo en la parte inferior Tecleamos tpm.msc Y con este comando vamos a averiguar Si la placa tiene activa El módulo tpm necesario para correr Windows 11 Como podéis observar no lo tiene activo No nos aparece ahí en esa ventana Con lo cual tenemos que cambiar la BIOS de la placa Gigabyte B550 Vision Reiniciamos el PC y justo en el arranque presionamos F2 Hasta que nos aparezca la BIOS de la placa Gigabyte Una vez que nos aparezca la BIOS Pulsamos sobre Avances Mode Para activar las opciones avanzadas de la placa Nos vamos a la pestaña Settings Y elegimos la opción Miscellaneous Hacemos doble clic Como podéis ver ahí nos aparece la opción AMD CPU FTPM Que está deshabilitada Hacemos doble clic Y elegimos la opción Enable Pulsamos Enter Y ya tenemos esta opción activa Que es necesaria para correr Windows 11 En nuestro equipo gaming Pulsamos en la pestaña Save and Exit Hacemos doble clic sobre la primera opción Y pulsamos el botón Yes Esperaremos ahora que se reinicie el equipo Y continuamos con el proceso de actualización Si ahora nuevamente ponemos el comando TPM.msc Y pulsamos Enter Como podéis ver ya lo reconoce Windows como que está activo Y además muy importante la placa soporta la versión 2.0 Que es la necesaria para poder ejecutar Windows 11 de forma correcta Ahora sí podríamos comenzar el proceso de actualización del sistema operativo en nuestro ordenador Antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos Y no estáis suscritos al canal Y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo A seguir trayendo contenido de este tipo para vosotros No os cuesta nada Simplemente tenéis que localizar justo aquí debajo El botón Suscribirse y hacer clic sobre él Y ahora sí continuamos con el vídeo Nos iremos a la página de descarga de Windows 11 Y como veis la primera opción asistente de instalación de Windows 11 Es la recomendada si no queremos hacer una instalación limpia Es decir si queremos realizar una actualización del sistema operativo Pulsamos sobre descargar ahora Y abrimos la utilidad que se nos descarga Nos informa que tenemos que utilizar la aplicación de comprobación del estado del equipo Para ello vamos a pulsar sobre la opción Obtener la aplicación de configuración del estado de equipo Y después sobre descargar la app de comprobación de estado de PC Ejecutamos dicha aplicación Aceptamos los términos de licencia Y pulsamos instalar Una vez instalada pulsamos el botón finalizar En esta nueva ventana que se nos abre Pulsamos el botón comprobar ahora Y como podéis ver nos informa que este equipo Cumple con los requisitos de Windows 11 Podemos ver con detalle Cada uno de los puntos que son necesarios Para poder llevar a cabo la actualización del sistema Una vez hecho eso volvemos a la herramienta anterior Pulsamos el botón actualizar Y como veis ya nos aparece la ventana de instalación de Windows Pulsamos aceptar Y ya simplemente tenemos que esperar unos 30 minutos aproximadamente A que se complete el proceso Como podéis observar en la imagen Ya estaría trabajando en las actualizaciones Nos dice que no desconectemos el equipo en ningún momento Esperaremos un poquitín a que termine el asistente de configuración Y como podéis observar ya tenemos disponible Windows 11 en nuestro equipo Con la placa Gigabyte B550 Vision D Y además como buena noticia Nos va a mantener la licencia original Que teníamos comprada para Windows 10 Con lo cual es una actualización totalmente gratuita Para equipos que ya estuvieran corriendo Windows 10 Veamos ahora que tarjeta gráfica utilizamos Y veamos también obviamente Si esta tarjeta gráfica es compatible con Windows 11 Os recuerdo que la tarjeta gráfica elegida en nuestro equipo Fue una Aorus AMD Radeon 5700 XT Una tarjeta gráfica que aunque no es de gama súper alta Ya que las tarjetas gráficas están agotadas últimamente Si que nos ha servido perfectamente para montar y disfrutar nuestro ordenador gaming Una tarjeta que como os comentaba anteriormente en los vídeos que he hecho Sorprende mucho por las grandes dimensiones y peso que tiene Está muy bien construida Dispone de 3 ventiladores junto con luces RGB Que le van a dar un aspecto muy gaming y muy chulo para nuestro ordenador Una vez que la instalamos en dicho ordenador Y que comprobamos que está todo correctamente funcionando Vamos a comprobar si esta tarjeta gráfica es compatible con Windows 11 Y si los juegos como por ejemplo el Fortnite Siguen funcionando después de realizar la actualización del sistema operativo Pues la buena noticia es que efectivamente si es compatible Y además el sistema sigue siendo igual de fluido que lo era ya con Windows 10 Con lo cual vamos a poder disfrutar del nuevo sistema operativo Junto con todas las mejoras y nuevo diseño que nos ofrece Muy del estilo Mac Y lo vamos a poder seguir haciendo en nuestro ordenador gaming Que hemos montado con componentes de Gigabyte, Aorus y Corsair Si queréis más información sobre todo este ordenador gaming Detalles hardware, monitor empleado, etc. Os voy a dejar en las notas de este vídeo Los correspondientes enlaces para que veáis toda esta información Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Interesante, ¿verdad? Es un vídeo que no solo vemos los componentes que yo utilicé en el PC Gaming Sino que además también nos permite comprobar la compatibilidad A la hora de actualizar de Windows 10 a Windows 11 Usando la misma licencia Con lo cual es un proceso totalmente gratuito para nosotros No olvidéis, como digo siempre Hacer vuestras copias de seguridad antes de llevar a cabo todo este proceso Y por supuesto, si tenéis alguna duda Me la podéis dejar en los comentarios del vídeo Que yo gustosamente atenderé a ella Nada más, si os ha gustado el vídeo Dadle un buen me gusta y suscribiros al canal Marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo Os llegue una notificación a vuestro teléfono móvil Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta entonces, ¡un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!